Buenos días, hora de desayunar. Vamos a desayunar con nuestra amiga Ardilla, que está allí desayunándose una piña enterita, enorme. Buenos días, hora del desayuno. Piña, plátano, melocotón, almendras, leche de almendras, copos de avena y un poquito de mueldi. A desayunar al solecito en incomparables vistas. No nos digáis que no es para disfrutar. Aquí estamos tratando de ver las ardillas que están volando de árbol en árbol. Hacer deporte siempre es la mejor medicina contra el estrés, contra las preocupaciones y para mantenerse sano. Y si es con tu pareja, mejor. Mejor, y así nos peleáis. Así nos peleáis. Acabáis tan reventados que nunca tendréis ganas de discutir. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Chicos, chicas, lo que os decíamos. Aquí tenemos nuestro kit de entrenamiento en suspensión. Estrenándolo hoy de la marca... Uy, que se me cae. De la marca Alfreway. Tenemos aquí, ¿veis? Con mosquetones que vienen. Son la caña. Hemos estado probándolo en puñadura de goma. Y fijaos qué entorno para hacer un entrenamiento al aire libre. Y darlo aquí todo como lo estábamos dando. Ahora vamos. Que es el turno de Patri. Estamos grabando unas rutinas. Y las compartiremos en el canal. Son apenas las 10, 10 y cuarto de la mañana. Cosas así. El sol ya pica, la verdad. Y ahora después, pues, vamos a coger. Segundo desayuno. Nos cogemos los bocatas. Y nos vamos de senderismo. Que nos hemos traído los neoprenos. Y vamos a tratar de bañarnos en el río. Aquí es el río Guadalquivir. Está bastante frío. Amor, ¿qué te queda? Vamos a buscarla en nuestra casita de ensueño. Ahora que me doy cuenta, no sé si la puerta te torcía. Como había fijado, hasta que la he visto en la cámara. Amor. Amor, ¿qué te queda? Está aquí. Preparándose. En el camerino. Y aquí es donde antes hemos estado desayunando. Y viendo ardillitas. Os lo recomendamos. Esto es un paraíso. Y está al alcance de cualquiera. Lo único que tiene que coger el coche y venir. Si realmente esto es un camping. Hay tanto casas de acampada como estos bungalows de madera. Son muy bonitos. Muy acogedores. Por la noche, como visteis ayer, pues dar de comida a los jabalí. Por la mañana, las ardillas. Ahora, durante el sendero, perfectamente puedes encontrarte ciervos. Gamos. Cabran Monteses. Muflones es más raro, pero se pueden encontrar. Se te cruzan por la carretera. Por la noche te los encuentras también ahí tal cual comiendo. Y si no tenéis la visita al parque cinegético, que nosotros no la vamos a hacer, pero ya la hicimos. Que la verdad que es muy bonito porque lo veis todos. Están los animales todos en semilibertad. Y ahí se disfruta un montón también. Bueno, vamos a continuar con las rutinitas de entrenamiento que le toca ahora a Patry. Fijaos, mira, aquí hay hormigas culturistas. Pedazo de hormiga que como esto coge mi comida, me deja sin comida. Y fijaos dónde estamos ahora, amigos. Nos hemos bajado hasta la piscina. Patry acaba de terminar con su superentrenamiento con TRX. Que lo tenemos aquí. Enganchado. Dos superrutinas que hemos grabado a modo de TRX, que más grasa. A ver, a ver, a ver, que no puede salirse. Se ha quedado sin fuerza. ¿No puede o qué? Una. Dos, está un poquillo harto. Dos. Y tres. Vamos. Vamos. Me he quedado como un elurso. Ay, mi culo, que me pesa. Que me pesa el culo. No puede, está muy alto el borde. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. ¿Cómo está el agua? Fresquita. ¿Está fresquita? Ay, que está muy fría. Me voy al agua yo también. Y ya luego desayunamos. Y me voy al agua, pato, yo también. Ahí voy. ¡Hala! Me voy al agua, me tiró por aquí. Está buenísima. Te atasas para conmigo. ¡Otra vez! Tiene que tirarse otra vez. Y otro lado. Tirate otra vez. ¿Otra vez? En fin lado. A ver. ¿Pero me vas a ir más? Sí. No, pero qué rápido ha subido. Qué rápido ha subido. Y yo he tardado la vida. Sí. Ahora uno en larguito y a desayunar. ¡Vamos! ¡Te vengo! ¡Cierto! ¡Qué poco! Está bien por hoy. Estoy de vacaciones. Ahora, a desayunar. Bueno, pues ahora del bocata, que vaya bocata. Nos hemos saltado el desayuno y vamos a almorzar hoy más temprano. Como nos hemos levantado un poquito más tarde. Y hoy, pues hemos comprado un pan de pueblo auténtico. Mira qué pan. Más grande que mi cara. Como mi cabeza. Y nos hemos preparado que cada vez... Ya lo he dicho. Cuando viajamos hay que probar todo lo bueno que hay en el sitio. Hemos preparado... Hemos comprado un quesito de cabra. El queso es muy calórico. Lo debéis saber. Hemos comprado un poquito de queso. Aproximadamente le habremos echado 50 gramos. No le hemos echado mucho más. Aquí tenemos... Fíjate qué pedazo de ensalada. Dios, aguacate. Ensalada con aguacate. Grasa buena. Queso de cabra. Grasas regulares. Tomatito. Canónigo. Y almendra. Grasas buenas. Y por aquí tenemos un poquito de queso para degustarlo. Un poquito de aceite de oliva. Un poquito de cecina. El pan. Y nuestra copita de vino. Antioxidante. Para mantenernos jóvenes durante mucho tiempo. Y con muchas ganas de vivir. Así que... Chicos y chicas. Fijaros, mirad qué guay. Aquí estamos en nuestro jardincito. Copita de vino para ti, Patry. Bueno, copita a vasito porque no tenemos copita aquí. Y esto es una alegría, la verdad. Como tengo puestas las pulsaritas, la vida es para disfrutarlas y para vivirlas. ¡Al máximo! Y hay que vivir y disfrutar los pequeños placeres. Todo lo que se pueda. Un brindis por todos aquellos que están ahí. ¡Agua, agua! Salud. Y a disfrutar de la comida. ¡Hasta luego! Nos acabamos de pegar una siesta de tres horas. Increíble porque aquí se descansa mucho. Y ahora nos hemos despertado. Y nos hemos venido a bañarnos al río Borosa. No sabemos la profundidad que nos vamos a encontrar, pero seguro que hay pozas. Aquí tenemos los neoprenos preparados. ¡Cruza buceando! ¡Cruza buceando! ¡Cruza buceando! ¡Vamos a la poza! ¡Qué lástima que nos hayamos traído la GoPro! ¡No, no! ¿Qué? ¡Ven! ¡Una culebra! ¡Ven! ¿Una culebra? ¡No, culebra! ¿En el agua? Sí. Una es ahí en valla. Y otra es aquí. ¡Míralo! ¡Qué bonita! ¡Hostia! ¿A ver? ¡Una culebra en el agua! ¡Ay, típica, guapo! ¡Pues di! ¿Para qué tenemos ropa? ¡Una culebra! ¡Hostia, hostia! ¡Una culebra! 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 ¡Ya se ha ido! ¿Vale? ¡Sí! ¡Pues aquí estamos, amigos! Haciendo un paseíto por el río Borosa. La verdad es que llevaba yo muchísimos años sin hacer un paseíto de estos por el río. Y es una pasada. ¡Qué pelo tengo! Así que... ¡Qué pelo tengo! Amigos, quien se apunte, pues en Málaga tenemos el río Chillar. ¡Habrá que hacerlo! Porque la verdad es que es una pasada. Nos encanta el sendero. El senderismo. Y ahora, pues esto no sé cómo se llama, si lo llamo senderismo, ¿no? Senderismo acuático. Senderismo de río. Todo lo que sea deporte, movimiento, actividad, todo es divertido. Ahí se te cae el móvil, ten cuidadito. Me está recordando mucho cuando hicimos lo del calla. El calla por el río. Está guay. En Asturias. En el río... En el río... En el río Sellas. El descenso del río Sellas. Que lo hicimos. Podéis encontrar por ahí un vídeo de cuando... De cuando estuvimos. Una experiencia muy bonita, la verdad. La verdad que sí. También hemos estado metido en el agua. Con las gafas y el tubo buceando. Viendo las carpas del río, que son enormes. Me has flipado. Hemos visto carpas como en mi brazo. Y gordas. Bueno, tampoco las aére tanto. Así eran. Bueno, debajo del agua así se veía así. Y eran gordas. Eran enormes. Bueno, un poco quedaban un poquillo de susto incluso. Y la verdad que... Vea una más grande y ya... Que una pasada. Buenas amigos, pues ya... Nos hemos duchado. Después de estar en el río. Ha sido una tarde maravillosa. No se ha visto lo que hemos merendado. Pero justo antes de ir al río. Comimos un poco de piña. Y yo... Aunque no debía hacerlo. Lo hice. Me hinché de mojar pan con aceite. Está buenísimo. Pero bueno. Os digo yo que... Con todo lo que me he movido hoy. Me lo podía permitir. Más que de sobra. Ahora venimos de nuevo. A darle de comer a nuestros animalitos. Que tenemos en Apatry. Que viene a darle de comer a todos los abalís. Amor. Que parece tuyo. Espérate. Mira cuánto se acerca. Increíble. Se acerca la bolsa incluso. Espérate. Uy. Espérate. Uy. Amor. Amor. Dale la vuelta a la bolsa. Espérate. Amor. Espérate. Lo que sea le ha gustado. Espérate. Amor intenta morderte. Espérate. 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 mojando. Aquí estamos de nuevo en el mismo sitio de ayer que nos encantó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? El asador en arroyo frío. Copita de vino antioxidante y un poquito de rimran. Puré de patata con cebolla, huevo, tomate. Ayer lo dije, no me acuerdo ahora mismo exactamente de todo. No le voy a preguntar. Un poquito de aceite de oliva también. Está buenísimo. Ah, y cebolla. Está buenísimo. Buen, 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 buenísimo. Y hoy pues hemos pedido ahora después. Paro de grabar. Y este no me lo quita, Patrick. Este es ahora no me lo quita. Solomillo de ciervo, carne magra, proteína al 100%. Perfecto. Lo que tenéis que pedir siempre es que comáis fuera a la plancha. Tomatito y verdura. Para comer. ¡Mmm! 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 ¡M! ¡Mmm! ¡M! ¡M! Gracias.